Queremos informar a toda la población de nuestro departamento de que el gobernador Aguilera nos ha instruido en celebrar y conmemorar estos 214 años del primer grito libertario de nuestro departamento allá en 1810, que conmemoremos estos actos, esta celebración con actos importantes como son la isa de la bandera, la ofrenda floral, el tedeum, característico que en esta fecha celebramos, esto para que atendamos a todas las instituciones, las recibamos con los brazos abiertos como gobierno departamental, vamos a hacer estas celebraciones y también informar a la población que debido a la situación sensible por la que estamos pasando, por los incendios forestales, por nuestras provincias afectadas, también sabemos que el Comité Cívico Provincial ha emitido un pronunciamiento donde ellos instan a que no se realicen estos desfiles cívicos tradicionales con los desfiles cívico-militares que estamos acostumbrados y que hagamos una sustitución del desfile cívico-militar con un desfile ciudadano, un desfile ciudadano solidario para poder atender las necesidades de nuestros bomberos voluntarios, de nuestros hermanos de las provincias afectadas y de esta manera recibamos la solidaridad del pueblo cruceño que permanentemente viene apoyando este desastre departamental que venimos atravesando. Desde la gobernación continuaremos con estos esfuerzos, recibiendo la ayuda solidaria de las instituciones, todas aquellas instituciones que han sido invitadas al desfile cívico-militar, les instamos para que este desfile ciudadano solidario pueda recibir estas donaciones, estos aportes de las instituciones, de los miembros que las integran, para que por la casa de gobierno donde se va a instalar un toldo, donde se va a recibir con toda la legalidad correspondiente, se van a hacer las actas de recepción, para que todas sus donaciones lleguen a los destinatarios finales, vamos a tener todo el personal desplazado. Los primeros en llevar estas donaciones van a ser nuestros funcionarios que han empezado durante este tiempo a apoyar con sus donativos a nuestros bomberos voluntarios, a nuestras personas afectadas en las provincias. Estos donativos van a ser recibidos ahí en casa de gobierno y también de las instituciones que puedan venir y aportar con su granito de arena a atender esta grave situación de crisis ambiental por los incendios que estamos sufriendo. Entonces, de esta manera es que el gobernador invita a todas las instituciones que han sido cursadas y a las invitaciones para que participemos de estos actos conmemorativos por los 214 años del primer grito de independencia con la isa de la bandera, como tradicionalmente se realiza, la ofrenda floral, el tedeum en la catedral metropolitana y también el desfile cívico ciudadano que sustituirá al típico desfile cívico militar. Gracias. Gracias. Gracias.